¡Qu track Alawo! Para agua-, espalda. La avanzaré nuevamente en el suelo. Dame tu voluntad traineda, para que todos los días, con una feliz para toda la familia amén y deseamos y 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 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo el señor que dirige nuestros corazones para que amemos a dios este con todos ustedes bienvenidos todos a esta eucaristía donde celebramos a jolibins recibos con mucho gusto a los niños que han dado testimonio de ese amor a dios nuestro señor sientes un momentito sientes un momentito mientras menciono las intenciones porque vienen bien cansaditos para celebrar dignamente esos sagrados misterios reconocemos en un momentito de silencio nuestros pecados y ahora si todos de pie pronto se acabó el descanso juntos decimos yo confieso ante dios todo poderoso y ante este hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra ahora yo misión por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Oramos por todos los niños aquí presentes Por todos los papás que han peregrinado Por todos los que nos reunimos en esta celebración Por quienes nos siguen en redes sociales Un momentito, mencionamos las demás intenciones Oremos Señor Dios que llevaste a cabo la obra de la redención humana Por el misterio pascual de tu unigénito Concede que benigno Que quienes anunciamos llenos de fe Por medio de los signos sacramentales Su muerte y resurrección Experimentemos un continuo aumento de tu salvación Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que siendo Dios vive reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Tengan la bondad de sentarse Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Hermanos Busquen su fortaleza en el Señor Y en su invencible poder Utilicen las armas que Dios les ha dado Para poder resistir a las acechanzas del diablo Porque no estamos luchando contra fuerzas humanas Sino contra las fuerzas espirituales Y sobrehumanas del mal Que dominan y gobiernan este mundo en tinieblas Por eso Para que puedan resistir en los momentos difíciles Y quedar definitivamente victoriosos Revístanse con las armaduras de Dios Que su cinturón sea siempre la verdad Su coraza la justicia Su calzado la prontitud para anunciar el Evangelio de la paz Que la fe les sirva siempre de escudo Para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo Pónganse el casco de la salvación Y empuñen la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Y con la ayuda del Espíritu Santo Oren y supliquen continuamente Velen en oración constante Por todo el pueblo cristiano Y también por mí A fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad Para anunciar el misterio de Cristo Contenido en el Evangelio Del cual yo soy embajador Aunque estoy encadenado Pidan pues Que tenga valor para predicarlo como debo Palabra de Dios Bendito sea el Señor Mi fortaleza Bendito sea el Señor Mi fortaleza Él es mi amigo fiel Mi fortaleza Mi seguro escondite Escudo en que me amparo El que los pueblos a mis plantas rinden Bendito sea el Señor Mi fortaleza Al compás de mi cítara Al compás de mi cítara Nuevos cantos Señor He de decirte Pues tú das a los reyes La victoria Y salvas a David Tu siervo humilde Bendito sea el Señor Mi fortaleza Mi fortaleza De pie De pie Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Rey que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo Y gloria en las alturas El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos Y le dijeron Vete de aquí porque Herodes quiere matarte Él les contestó Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios Y haciendo curaciones hoy y mañana Y que al tercer día terminaré mi obra Sin embargo hoy y mañana Y pasado mañana Tengo que seguir mi camino Porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Que matas y apedreas a los profetas Que Dios te envía ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina? Reúne a sus pollitos bajo las alas Pero tú no has querido Así pues la casa de ustedes quedará abandonada Yo les digo que no me volverán a ver Hasta el día en que digan Bendito el que viene En nombre del Señor Palabra del Señor Tengan la bondad de sentarse un momento Muy buenas tardes a todos ¿Cómo están los niños? ¿Se cansaron? Estuvo bien cortito Bueno, en otra ocasión cambiaré Un poquito más Me da mucho gusto que estén aquí Y quiero que los niños repitan conmigo Le van a decir Queridos papás La primera lectura Dice Que nuestra vida cristiana Es un combate Que Dios prepara En nuestras manos Y nuestro corazón Para vencer Para alcanzar la victoria Y ser felices Por siempre En el cielo Muy bien Pero para ello Queridos niños Necesitamos unas ciertas armas Que nos ha dicho La primera lectura Quiero que pongan atención Los niños Y también los papás Dice Para que podamos alcanzar La victoria Dice Revístanse de la armadura de Dios Por eso iniciamos la peregrinación ¿Cómo? En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Cierto? ¿Sí? Y luego nos revestimos Con el agua bendita Para unos decían Que estaba fría Otros que les cayó mucha Pero la verdad Que eso es Revestirse de Dios Por supuesto ¿Sí? Luego dice Con el cinturón De la verdad Ay, ay, ay Quiero hacer una pregunta No le voy a decir a nadie Levante la mano Muy discretamente ¿Quién ha dicho Una o dos mentiras Hoy? Eso Y los que no levantaron La mano Ya mintieron Así de fácil Díganme si no Así que Nadie va a salir Hasta que se confiese Y le dé la absolución ¿Sí? Más de una vez Se nos sale Y hay que decirle A papá Dios Perdóname Porque se me salen Las mentiras Quiero vivir en la Verdad Entonces Una gran arma Es La verdad La siguiente dice La justicia Yo les quiero Preguntar a los niños En justicia Hay que darle Gracias a papá Y a mamá Por la comida ¿Sí o no? Eso Yo quiero pedirles Un favor A todos los niños Me di cuenta Que muchos papás Fueron obedientes Y se vinieron Hasta atrás ¿Ustedes creen Que en justicia Se merezcan Un fuerte aplauso Cerramos Eso Gastemos la mano Y un fuerte aplauso A todos los papás Que fueron Y que también Participaron En la peregrinación Luego dice La prontitud Para anunciar El evangelio De la paz Y yo les pregunto ¿Las catequistas Y Padre Rufino Son puntuales Para la catequesis? Por supuesto Que sí Les damos Un fuerte aplauso Por su trabajo Porque le ponen Muchas ganas Y mucho empeño También Y luego dice Necesitamos También De la fe Para protegernos Repitan conmigo Señor Creemos en ti Pero aumenta Nuestra fe Muy bien Y luego dice Hay que protegernos De las Flechas incendiarias Del enemigo malo Dice Pónganse Pónganse El casco De la salvación Y empuñen La espada Del Espíritu Que es La palabra De Dios Una fuerte herramienta Es La palabra De Dios Que necesitamos Escuchar En la catequesis Pero también Algo Eso Hay más Enseñanza En la primera Lectura Nos quedamos Con eso El texto Del evangelio Dice Que se acercaron Unos fariseos Y le dijeron Vete porque Herodes Quiere matarte Repitan conmigo Jesús Es El rey De reyes Y nada Lo puede detener Ni en esta vida Ni en la otra Muy bien Ahora yo quiero Preguntarle a los niños Este es algo De mucha lógica Queridos niños Que pasa Si hay una gallina Y tiene nueve pollitos Pero uno de ellos Se desbalaga Que va a pasar Con ese pollito Se va a ir al cielo No Que tal Que haya Por ahí Un zorro Que tal Que haya Una comadreja Que tal Que haya Un perrito Hambriento Que va a pasar Con ese pollito Se muere Que tal Si va caminando La gallina Con los nueve pollitos Y por ahí Un pollito Distraído Se fue por otro camino Que va a pasar Con ese pollito Se pierde ¿Verdad que si? Muy bien Niños Jamás se separen De su mamá Y de su papá Se me pierden ¿Sale? Siempre hay que estar En la familia Porque si no Nos perdemos Luego otra cosa Muy importante Cuando dice Jesús Jerusalén Jerusalén ¿Cuántas veces He querido Reunirte Como la gallina Reúne A sus polluelos Junto así Repitan conmigo ¿Qué bendición es? Estar unidos Como iglesia Aquí en la casa De Dios Es una gran bendición Que en la familia También estemos unidos Muy bien Ayúdenme a decir Esta oración Por sus papás ¿Amen? ¿Sí? Manitas juntas Papá Dios Bendice a papá y a mamá Para que sean muy sabios Ayúdales A resolver Sus problemas Para que no peleen Tanto Y seamos una familia Feliz Como tú quieres Que seamos Amén Ahora yo quiero Decirle a los papás Lo siguiente Brevemente Esta peregrinación Que hemos hecho Es el símbolo Como lo dije Al inicio de la peregrinación Nuestro caminar Desde aquí en la tierra Que termina En el cielo Ahora todos los papás Quiero escuchar Voces roncas y fuertes ¿Sale? Papá y mamá Señor Dios Bendice Bendice A mis hijos Para que crezcan En estatura En sabiduría Y en gracia Ante Dios Y ante los hombres Para que nuestra familia Refleje Tu presencia bendita Y seamos Familias Santas Amén Es que lo que celebramos Es la santidad Los franciscanos La virgen San Juan Y hasta de Todos los que dijimos Que bueno es que los festejemos Ellos ya son felices En la eternidad ¿Sí o no? Ahora quien necesita Ser feliz en la tierra Todos los que estamos aquí Por eso repitan conmigo Papá Dios Ponemos aquí en este altar Nuestra peregrinación Nuestra catequesis Nuestra vida familiar Conságralos Para que perseguiremos Hasta el final Y alcancemos la felicidad Contigo Bendice también A todos nuestros misioneros Amén Cantamos Amén 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 Oh Dios, Señor, que eres mi corazón, te parará Oh Dios, Señor, que eres mío por eso, ya eres mi corazón hoy celebramos a todos los santos con los niños padre rufino está en el confesionario qué bueno es que celebremos a los santos la santidad de vida también se refleja cuando expulsamos el pecado en una muy buena confesión todos los que tengan necesidad para que rufino les atienden el confesionario ahora en hermanos para que ese sacrificio mío y de ustedes agradable a dios padre todopoderoso oramos en esta tarde por todos los niños aquí presentes ayúdenme a decir esta oración esos días hemos orado por niño emilio señor jesús te pedimos que le concedas la salud al niño emilio ruela santana muy bien agradecemos a dios por génesis luciana barro que va a ser consagrada ahorita al final de la santa misa oramos también por las necesidades de gloria olivia galeana jiménez familia martínez guzmán ricardo ramírez ruelas y familia rafael martínez zamora salvador alejandro lepe lópez oramos por el eterno descanso de nuestra hermana eloisa beatriz de nuestro nuestra hermana maría isabel por el eterno descanso también de nuestros hermanos bertalicia cueva soto elías cueva rosas javier rueda santana josé brambila santana mohamed el amet pina cueva santana cresencio castillo espinosa el odio jiménez gómez epitasia mendoza nolasco roberto águila juan jose pimienta canales josé manuel lópez león maría del carmen león méndez josé manuel lópez reyes rito buen rostro silva ninfa brambila estrella maría soto de dios nuestro hermano ernesto y luis de reciente fallecimiento tal el señor el eterno descansó sus almas por la misericordia de dios descansen en paz señor al celebrar el memorial de nuestra salvación imploramos humildemente tu clemencia a fin de que ese sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por jesucristo nuestro señor que el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo date gracias es bueno bendecir tu nombre padre santo dios de misericordia y de paz porque has querido que tu hijo obediente hasta la muerte de cruz nos precedía en el camino que nos lleva a ti término de toda esperanza humana en la eucaristía testamento de su amor él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la pasco eterna con esta prenda de resurrección futura en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino y unidos a los ángeles y a los santos proclamamos el himno de tu gloria todo en el cielo santo es el señor santo santo en el cielo santo es el señor santo 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 en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad rodillas por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos. Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas también nosotros perdonamos a los que nos ofenden nos dejes y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hijos de Dios nos damos un signo de paz que nos damos un signo de paz busquen dos más dos más hermanos él es Cristo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichos son los invitados a la cena del Señor el Cordero de Dios 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 el Cordero de Dios